Mi nombre es Juan Ramiro Fernández y yo soy el Chief Reader y fundador de Lectorati, la red social de lectores de América Latina. ¿Qué es Lectorati? Lectorati es la primera red social de lectores de América Latina. Es un lugar donde la gente puede comparar lo que ha leído, comentarlo, calificarlo, recibir recomendaciones de otras personas, contar lo que está leyendo en forma de video o incluso también formar listas de cualquier criterio. De la misma forma que existe para productos eBay en Estados Unidos y Mercado Libre en América Latina o en viajes Xperia y Despegar, de igual manera para redes sociales de lectores existe Burris en Estados Unidos, Cuba en Brasil, pero para toda la región está Lectorati. Desde que nacimos hace un año y medio llegamos a tener 75.000 usuarios registrados. Y algo más interesante, llegamos a tener 1.300.000 libros agregados en diferentes bibliotecas de las personas, como he leído, lo estoy leyendo o quiero leer. Entonces les dice que cada 30 segundos en algún lugar de Latinoamérica alguien está diciendo, este libro lo leí, este libro lo quiero leer o este libro lo estoy leyendo. De cada página tenemos toda la información de ese libro. Tenemos, por ejemplo, cuánta gente lo leyó. En este caso tenemos, bajo la misma estresa, que lo leyeron 14.900 personas. Que cuentan los comentarios, dicen lo que les pareció, también lo califican. Y uno puede recibir a su vez recomendaciones desde los mismos usuarios que son amigos o también desde el mismo sistema de Lectorati. También tenemos una sección llamada El Increíble Clinitoscopio Literario. Conocen ustedes los youtubers, el fenómeno de los youtubers. Existe exactamente igual un fenómeno que es el fenómeno de los booktubers. Son adolescentes que cuentan y hablan de los libros que aman o incluso de los libros que odian. En total subieron 2.500 videos de booktubers de toda la región latinoamericana. Eso es su prueba, una vez más, que cuando dicen que los jóvenes no leen, no es cierto. Lectorati está poblada de jóvenes que leen todos gracias a Harry Potter. Ya van a terminar en Cortázar y Proust, pero comenzaron en él. A su vez tenemos trivias. La posibilidad de que la gente pueda subir diferentes trivias y sube responderlas. No hay ningún premio en especial, se plaza de jugarlas. En total desde su ocasión, hace un año, hay 100.000 trivias que la gente ha respondido dentro de la plataforma. Pero por supuesto no somos solamente una cuestión de espíritu y alma. También nos gusta el lado de la codicia del dinero. Por eso ganamos plata vendiendo libros. Vendiendo libros específicamente a los miembros de nuestra comunidad, ya sean en el Store de Lectorati o en el Mercado de Luzle. En resumen, si aman leer y no les importa en qué plataforma, y si aman leer y les gusta compartirlo, entonces ustedes ya son miembros de Lectorati, la red social de lectores de América Latina.